Bueno, Joan, seguimos. Seguimos, segundo vino. Segundo vino, bueno, catado contigo. Segundo vino es de otro crack. Seguimos con blancos. Sí, seguimos con blancos porque no lo hemos comentado, pero hoy yo creo que es el día que nos encontramos, la gente no sabe exactamente qué día es, pero yo creo que es un buen día para blancos. Y para blancos, con ciertas características de terruño, uva, vinificación, y entonces era un buen día para aire en el patio y es un buen día para hacer recimas de José Miguel Márquez. Genial, porque aunque vayamos, perdona, aunque vayamos colgando esto en diferentes días, hoy es 17 de junio. Hoy es 17 de junio. 17 de junio. De 2014. Que lo quiera mirar, que busque la información. 17 de junio de 2014. De 2014, sí. Y este vino es de José Miguel Márquez, que es otro autodiacto, aunque después estudió, pero él decidió entre los 17 y los 18 años después que lo suyo era el viñedo. Y compró su primera media hectárea, yo creo que los 19. ¿Dónde estamos, aquí? Aquí estamos en Montilla, zona Montilla-Moriles, y estamos a unos 2-3 kilómetros del pueblo de Montilla, y en plena sierra de Montilla, muy cerca de la sudbética, a 280-300 metros sobre el nivel normal. Conocida, sobre todo, por encabezados, por vinos encabezados, generosos, nada de vinos tranquilos. De Pedro Jiménez. Pero, pero, este individuo que empezó, que es un cabezón y es una bellísima persona, pero es una persona que tiene las ideas más o menos claras, empezó plantando tintas. Variades tintas que hace muchos años en Montilla, pues no existían, y que, bueno, y que él vuelve a reivindicar, ¿no? Variades, en este caso, Foraners, Esfirá, Cabernet Sauvignon, Pino Noir, y después empieza a hacer una evolución. Empieza a hacer una evolución por los años, José Miguel, empieza a decantarse hacia la Pedro Jiménez, y empieza a hacer cosas muy interesantes que están empezando a salir ahora al mercado de Pedro Jiménez, pero esto es todavía más especial, porque aquí recupera una variedad autóctona y que prácticamente solo existe en Montilla, que se llama Montepila. La Montepila. La Montepila, a la que también llaman la Monastrell Blanca, porque tiene alguna característica que ha parecido a la Monastrell, y, bueno, este vino, pues es un vino único, porque es el único vino tranquilo, digamos, de Montepila, que yo conozco embotellado, y... Si es verdad, no hay nadie más que haga esto. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. Entonces, pensado, bueno, para charlar un rato. Claro, genial. A lo mejor de vinos únicos, pues igual que todos los que estamos viviendo hoy, sin filtrar, sin estabilizar, este no tiene madera, solo tiene inox, y ya está, no tiene madera. Vamos a ver. Todavía huele más a fruta, tiene aromas primarios, huele a membrillo, huele a membrillo, pero a membrillo maduro, huele a sol, huele al viento que sopla ahí, huele a sal, porque ahí sopla, el viento del estrecho, en Montilla sopla el viento del estrecho. Sí, sí, sí. Y sobreviven al estrés hídrico, gracias a eso. Como una miel muy fina también, ese membrillo, ¿no? Como se puso una miel de florecitas blancas, de esas... tiene un punto incluso terpénico, huele el sabor de la piel también, el terpeno, y aquí no hay moscas, hay solo esa variedad, es un terpino. Yo que le sigo también desde hace un tiempo, a él y con este acerroncinas blanco, que me parece maravilloso, desde que creo que la primera añada que probé, puedo confundir, pero creo que era como 2009, 2009, ¿verdad? Me parece. Por ahí, 10 no me suena tanto, pero luego ya 11 y tal, ya desde el primer momento en el que lo probé, que es luego hay una evolución bestial en el vino, era ya súper sorprendente. Este 2013 es alucinante. Es una maravilla. Es alucinante, es muy bueno, me gusta mucho. Sí, sí, es un gustazo. Va a ser un punto oxidativo, porque tiene un mínimo de oxidación, le protege, y va a permitir que viva años. Él no... Y claro, esta gente que no pone nada, son como bastante kamikazes en ese sentido, pero saben muy bien lo que hacen, o sea, no... Aprenden. Aprenden caminando. ¿Cómo protegen esto? O sea, al final... No, es que con un ambiente súper reductivo. Y ya está. Con un ambiente súper reductivo, y ya está, oxidación y ya está, nada más. Y luego también la gente que dice que estos vinos naturales, el envejecimiento, que no sé qué, que no los podemos tener, porque no envejecen, entonces tienes que tomar araña. Nada, nada que vería. He probado vinos naturales en el sentido de añadido químico, ni en el campo, ni en la botella, pues en 1925, 1927, 1929, los grandes vinos blancos del Priorat, que no tenían absolutamente nada, en los años 70, 80, están... 50 de la botella, están perfectos. Están perfectos. No, es una maravilla. Sí, además es un vino fragante, es un vino poderoso, es un vino... Ustedes habéis sentado en la terraza de José Miguel, ¿no? Viendo, viendo la Sierra de Montilla y escuchando cómo llega el viento en el estrecho, ¿no? Y es esto. Sí fuerte. Y es esto. Y es elegante, yo diría que es uno de los grandes vinos de José Miguel. Este y el Pino Anuar 2013 son dos vinos blancos. Bueno, Pedro Ximénez es otra cosa, pero se encuentra poco todavía. Ya, él está empezando a plantar Pedro Ximénez hace poco, ¿no? Ya está trabajando. Ya lo está trabajando. Vale, vale, hay que esperar. Yo no puedo... Ya se ha acabado dos añadas. No, ya ha hecho un... bueno, un estilo también con Velo Flow. Sí, sí, ese. Ah, ese es el que ha hecho. Vale, ese es el que ha acabado. Ese con el Velo Flow, vale, o sea, solo lo ha hecho con Velo Flow. Sí, lo que pasa es que no es estilo. Lo que pasa es que tiene otra bota, tiene otra bota de 600 litros, vieja de Jerez, entonces ha sacado, ha hecho una primera saca porque no hay criaderas, hay solo crianza, con Velo Flow, biológica, sí, sí, y ya está. Y ha sacado una saca, ha hecho una saca de eso, en 2013, que aquí en Barcelona, que yo sepa, no se puede encontrar. Me dijo que no sacaré si no es el Pabialó, porque no se puede encontrar. No me lo puedo perder ese vino. Yo lo he probado de la bota. Qué maravilla. Es una pasada. Es una pasada. Además, José Miguel es una persona muy activa en los derechos de los agricultores, un tipo como Manolo Valenzuela, es una persona que viene de la lucha de hacer respetar sus derechos, de lo que son los bienes naturales, los productores de bienes naturales, y es un tío que me gusta. La verdad que yo al sí lo conozco y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un placer esta gente, de verdad. Oye, este final amargo que tiene tantas, como Amargor, ¿qué lo hace? Aquí hay mucha más cal, es una tierra mucho más calcárea, y ahora también es el punto de Amargor, porque es prácticamente territorio francoarenoso, o sea, francoarenoso con sílite, con cal, y casi, y bueno, tierra, pues eso, de Pedro Ximénez, o de Palomino Fino, de Palomino Fino, o sea, que es casi territorio de Albariza, casi. Ya, claro. No tanto, pero hay trozos que son casi de Albariza. ¿Y este lo tienes también en tu libro? No, José Miguel no. ¡Ah, no me digas! Samuel sí, pero José Miguel no. Ah, pues yo que lo decía pensando que sí. No, pero hay una condición que yo cumplía en esta tabla con el libro, y es que solo escribía de gente en cuya casa hubiera estado. Ah, vale, y todavía no había. Y a José Miguel le conozco desde hace seis años, pero en sus viñas estuve hace cinco o seis meses. Lo leí en un post tuyo hace poco, que quise por fin he podido ir. Pues hace cuatro o cinco meses, el libro ya había salido. Claro, bueno, nada, oye, pero como si estuviera. No, así es lo mejor, o sea, el libro ya está, digamos, entre comillas, periclitado, y ahora ya, pues bueno, hay, yo que sé, muchas bodegas interesantes, pues que no están en el libro. Claro, que irán apareciendo, y que irán saliendo, y que irán, con tu permiso, un poco, un poquito más para... Sí, sí, es que... Y es que a mí, son fáciles de beber, bueno, sí, hombre, para mí son fáciles de beber, pero te bebes la botella seguro. Sí, sí, y además tiene una graduación de doce y pico, doce, doce por ciento. Imagínate, es, Cerro Encinas viene el nombre por el cerro, donde tiene la vía plantada. Sí, es el nombre del primer pago que compró. Ah, sí, Cerro Encinas, la primera vía. Y luego también tiene un tinto, que la tinta, el vino tinto que tiene de Cerro Encinas, es Monastrell, ¿no? O es... Tiene Syrah, Monastrell, y entonces, en la sierra de delante de su casa, en la sierra de Cabra, tiene Pinot Noir, en la sierra del Cabra. Vale. Sí. No, es una maravilla como trabaja, es un blanco para disfrutar, para beber, para descargar... Sí, es una maravilla, es una maravilla, ese puntito como... Pero miel rústica, miel de brezo, miel no es una miel de mil flores, es una miel más... un poco más salvaje. Sí, es verdad, más de piel, Me hace la... un poco más salvaje. Bueno, pues, gracias otra vez por este vino, una maravilla. Gracias.